Les comentamos que el ex presidente salvadoreño Elías Antonio Saca junto a seis de sus colaboradores acudió a una audiencia judicial para hacerle frente a cargos de peculado y lavado por el supuesto desvío de 298 millones de dólares. Un portavoz del centro judicial Isidro Menéndez explicó que en esta audiencia el juez debe valorar las pruebas del caso, determinar si son suficientes y robustas para que el proceso judicial continúe en contra del ex presidente Saca y los otros involucrados. El caso también involucra al ex presidente Saca, su ex secretario privado Elmer Charlox, junto a otros ex funcionarios acusados de peculado, lavado de dinero y agrupaciones ilícitas. Saca de 53 años fue detenido el 30 de octubre de 2016 y está recluido en el centro penal La Esperanza en el norte de San Salvador.